Música Ahora estamos en el casino Yo creo que voy a saltar la banca Así que hoy, Jimé, ganamos Queremos ver quién de las dos parejas va a ganar Tomatela Pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quieres jugar algo? Queremos jugar, a ver, yo quiero llevar mis monedas a mi casa Vamos a ver ¿Quién de las dos parejas versus ganador? A tu puesto Vamos a empezar ahora, preparados ¿Listos? ¡Ya! ¡Jamil! ¡Tenemos dos! ¡Tenemos dos! ¡Esto es increíble! ¡Tres! ¡Tres! ¿Ustedes? ¡No, nada, mira! ¡Tienen dos! ¡Loco! ¡No lo puedo creer! Espera, era trampa, ese trampa ¡Ay, no! ¡Hola, hola! ¡Más bien! ¿Cómo vamos? ¡Para! 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 ¡No, no, no! ¡Ay, sí! ¡Ah, basta! ¡Están bajando las máquinas! ¡Vamos, Lamas! ¡Vamos, Lamas! ¡Casi! ¡Para! ¡Todas meten, loco! ¡Todas! ¡Jime, dale! ¡Ah! 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 ¡Más bien! ¡Yo solo estás! ¡Loco! ¡Dios! Nos dieron pista, vamos, Jime, nos dieron pista. Eso no quiere decir que nos ganen en todo. Vamos a ver qué tal. Cuarto y último desafío de esta mini olimpiazo. Estamos a punto de correr una carrera en estos cuatro ciclos. Esta mini ya vamos ganando 2 a 1. Si gana el equipo contrario, va a haber un empate. Si ganamos nosotras, la cosa se destina acá. Se pelearon cosas entre Diana y Hasli. Como la última hora. ¡Dale más seis! ¡Catulación! ¡Felicidades! Realmente lo teníamos. Por favor, un aplauso. Esto fue un empate. Todo desde acá, desde Bariloche. Les mando un beso muy grande a todos. Adiós. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!